SEÑORA PRESIDENTA. Señorías, tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidente. Buenas tardes. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, desde nuestro grupo, hemos considerado interesante y oportuno que en la Cámara intercambiáramos impresiones y fijáramos algunos acuerdos con relación a la reforma del sistema de pensiones y algunas otras medidas de orden social que de manera creciente está solicitando la sociedad organizada a través de las centrales sindicales, también de las plataformas ciudadanas que se han organizado a lo largo y ancho del país ante el debilitamiento progresivo del sistema de pensiones, ante la preocupación cierta de que ese sistema deje de garantizar unos adecuados ingresos para las personas pensionistas una vez finalizada su vida laboral, y todo ello por una serie de acontecimientos que se han concretado después de decisiones políticas tomadas en la última década. En principio, y no vamos a entrar a valorarlo probablemente en el ánimo de garantizar ese mismo sistema y su mantenimiento en las condiciones que fija nuestro orden constitucional, pero que contrastados con la realidad y con los resultados que han arrojado, finalmente ha quedado en evidencia que no eran medidas correctas, que no eran medidas apropiadas, si es que el objetivo era precisamente garantizar la suficiencia del sistema de pensiones públicos y garantizar que el nivel de ingreso de las personas pensionistas era adecuado y digno, conforme a los dos artículos de la Constitución, que hacen referencia al mismo. Desde el Pacto de Toledo hasta aquí, como decíamos, ha habido una serie de decisiones. A lo largo de estos años han cambiado muchas circunstancias. La primera y fundamental, la población de nuestro país, la composición de la pirámide poblacional de nuestro país. Cuando se adoptaron algunas de las medidas, como por ejemplo la separación de fuentes, estábamos en un contexto en el que había una masa de población activa importante, con contratos, con unas cotizaciones muy adecuadas y un número de personas en edad de ser pensionista sensiblemente inferior al que tenemos en la actualidad. En aquel momento era tal la solvencia del sistema de pensiones, su robustez en términos de liquidez, que con mucha frecuencia se echaba mano del mismo para paliar algunos déficits de los presupuestos generales del Estado. Fruto de aquella coyuntura y de aquella distribución poblacional de nuestro país y de cómo estaba configurado el mercado de trabajo, se tomó la decisión de separar las fuentes. Fruto, como digo, de aquella coyuntura. Pasado el tiempo, y cuando ya estalló la crisis estafa y puso sobre la mesa las consecuencias más descarnadas de la especulación que había acampado a sus anchas por nuestro país durante muchos años de acumulación absolutamente indecente de capital por parte de las entidades financieras que habían especulado, fundamentalmente, en el mercado inmobiliario, se adoptaron una serie de medidas en el ánimo supuesto de garantizar la viabilidad de las pensiones futuras y, por tanto, del sistema público. En ese momento, tanto en el 2011 como en el 2013, se adoptaron una serie de medidas y algunas de ellas, como les decía al principio, ya contrastadas con la realidad y con las consecuencias que han tenido para el sistema, necesitan sin más demora ser retiradas, ser derogadas, porque han provocado de facto el desecamiento de las fuentes de financiación de nuestro sistema, el hundimiento de sus ingresos y, por tanto, el riesgo cierto de la viabilidad futura del sistema público de pensiones si lo queremos considerar como un sistema que provea, desde el principio de suficiencia que marca la Constitución, una retribución adecuada a las personas pensionistas. Estos dos elementos que mencionamos en la exposición de motivos, tales son el índice de revalorización que sustituyó a la actualización de las pensiones que se hacía hasta la fecha con el IPC o el factor de sostenibilidad, que cruza la esperanza de vida con el cálculo de la pensión a futuro y que, si no lo remediamos, entrará en vigor en enero de 2019. Son dos elementos que, combinados y junto al sostenimiento de la separación de fuentes, a la que hacía antes referencia, han colocado el sistema al borde de un colapso porque, además, se han detraído fondos del mismo para garantizar pagos en otros elementos. Habrán visto que en la iniciativa indicamos puntos que tienen que ver con la Administración autonómica, puntos que tienen que ver, fundamentalmente, todos ellos con la Administración central, que es la competente en buena parte del tronco de las materias que afectan tanto al mercado laboral como al sistema de pensiones. Porque, precisamente, el sistema que tenemos implantado se nutre, fundamentalmente, de las cotizaciones. Y esas cotizaciones, por amor de las reformas laborales, que han hecho que la precariedad se instale como medida casi exclusiva de acceder a un contrato de trabajo, han hecho que las cotizaciones de las personas que consiguen un empleo sean muy pequeñas y que, por tanto, en un momento en el que hay más personas mayores y menos personas en edad de trabajar que cuando se adoptó la decisión de la separación de fuentes, en ese preciso instante, además de ser menos las personas en activo, son peores sus cotizaciones y, además, se están bonificando cotizaciones, supuestamente para incentivar la contratación estable, algo que, también contrastado con la realidad, se ha podido comprobar que no ha llevado a los efectos, supuestamente esperados. Hay una cantidad de fraude vinculado a esta contratación precaria que debe ser perseguida para hacer aflorar esos ingresos que requiere el sistema para su viabilidad futura, hay que eliminar ese índice de revalorización y ese factor de sostenibilidad y hay que incorporar a los presupuestos generales del Estado cuando las cotizaciones no alcancen, si es que tomando las medidas como las que les trasladamos para su consideración en esta proposición no de ley, seguimos sin contar con los recursos suficientes para garantizar un sistema que desde Izquierda Unida consideramos que debe ser respetado en los términos que fue concebido. Y nos referimos a ello porque, de no adoptarse medidas, sistema público de pensiones probablemente siga habiendo, pero un sistema meramente asistencial en el que la retribución de las personas pensionistas quedará muy lejos de permitirles afrontar los costes cotidianos de la vida diaria. De hecho, y aunque algunos de los temores son para un futuro, no cabe duda que inmediato si no se toman decisiones de hondo calado, pero que todavía no se padecen en su versión más cruenta, sí que es cierto que ya las personas pensionistas reciben unas retribuciones muy escasas, lo cual ha tenido mucho que ver con sus movilizaciones multitudinarias por las que, por cierto, felicitamos a la sociedad civil y organizada desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Pero tenemos que tener en cuenta que, fruto de la precariedad que padecen hoy millones de personas que se encuentran en activo, un 20% de los cotizantes a la Seguridad Social no llegan a fin de mes, no pueden tirar de su casa de familia con el salario que perciben por su trabajo. Estos pensionistas, estas pensionistas que ya de por sí tienen unas retribuciones escasas, además están ayudando a sus hijos e hijas a mantener a sus propias familias. Y esa situación no puede perpetuarse y nos preocupa muy mucho que el presidente del Gobierno hace escasas semanas hablarse a la ciudadanía en términos de que había que incentivar el ahorro para garantizar las pensiones, abriendo la puerta a la compensación de un sistema público precario y menguado con planes privados de pensiones. Un nuevo pelotazo de pingües beneficios privados que colocaría el dinero donde no debe estar, porque el problema del sistema público de pensiones es un problema de ingresos, no de gastos. Los datos descartan absolutamente esa tesis, pero para reconducir los ingresos a unos niveles deseables de continuidad y de estabilidad y, sobre todo, de suficiencia de las personas pensionistas en cuanto a sus retribuciones, tenemos que afrontar decisiones como las que les trasladamos en esta proposición no de ley. Y hacerlo, además, con el ánimo de cumplir la Constitución, que es algo que entusiasma a varios grupos de la Cámara y que, también, junto con otros preceptos constitucionales, a criterio de Izquierda Unida, son de primer nivel e importancia los que tienen que ver con ese principio de suficiencia y con ese derecho a tener una jubilación actualizada que todas las personas que han trabajado y cotizado en nuestro país tienen por mor, precisamente, a ese texto constitucional. Por tanto, esperamos de sus intervenciones que sean receptivos a adoptar medidas tendentes a paliar esta gravísima situación. Que demos satisfacción, además, con ello a las reivindicaciones y a las movilizaciones multitudinarias que hemos vivido hace muy pocos días y que ya han anunciado que van a tener continuidad en un futuro inmediato. Y, además, agradecerles la profusión de enmiendas que nos han trasladado y que, en la segunda intervención, les diremos cuál será nuestro posicionamiento sobre las mismas. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Nieto. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comenzamos con el Grupo de Ciudadanos. Esto es este ugh! Importantes Scientific Storage En Geosot Colge ¿Cituete de Trem duos San Manuel F treats? Trem?